hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo la info más reciente al respecto del remake de chocis y el muñeco diabólico como lo vamos a conocer acá en nuestro rancho en latinoamérica y bueno en este vídeo como lo había prometido antes vamos a hablar al respecto de todo lo que se comentó durante el panel de la wonder com si eso fue el fin de semana y mostraron para empezar un nuevo metraje de la película en el cual apareció choc y nos confirmaron la voz de marami lo cual ya los ya lo sabemos ya lo hemos mencionado en dos vídeos antes pero para los que no sepan aquí lo volvemos a mencionar de todos modos y bueno está y un montón de información pues nos cuentan al respecto de la historia detalles de la película la violencia los efectos y qué podemos esperar de este proyecto realmente es información bastante interesante para todos los que estamos interesados en este remake y saber cómo va a quedar o cómo va a funcionar y cómo va a ser esta película como tal entonces todo este tipo de información vale mucho la pena y no podía quedarme sin comentarla en un respectivo vídeo así que bueno pues comencemosle sí como sabrán esta película llegará el 21 de junio para todos aquellos que siempre se lo preguntan si el 21 de junio pongan en su calendario ya cada vez falta menos aún falta algo de tiempo pero cada vez falta menos y bueno sigue llamando más atención estamos a gran solo de hecho quizás un par de días de que veamos un nuevo trailer incluso quizás muestren lo que vamos a comentar que en este caso que se mostró en la wonder con espero lo muestren en un trailer pero si no al menos sabemos ahora en este vídeo vamos a ver la descripción del mismo pero bueno lo más interesante de en este en este vídeo informativo es que mencionan un montón de detalles que ya hemos mencionado de filtrajes previos de la película y esta información confirma muchos de esos detalles lo cual está bastante chido porque pensábamos que eso que se ha filtrado quizás no pudiera ser cierto porque no venía de una fuente realmente muy muy buena porque viene de internet pero coincide muchísimo con lo que acaban de decir tanto los directores como los productores como el guionista y hasta el director entonces nos confirma muchísimo de esta esperada película de este remake así que bueno pues vamos a darle no es bueno ya que eso ya quedó más confirmado pero todos los volví a mencionar aquí en el caso de que no lo supieran si la voz oficial de choque iba a ser mar hamill en el vídeo anterior comentamos al respecto de la voz y sobre algunos diálogos que se filtraron ya los pusimos los revisamos suena bastante genial nos recuerdan mucho a brad durif y nos recuerda a la vez un poco al joker animado el cual también hace señorito mar hamill entonces suena bastante genial y bueno aquí quise ponerlo porque bueno no está de más resté recordarlo pero en fin hablando ya de plano del panel que fue en la wonder con el pasado fin de semana estuvo bastante padre estuvo totalmente lleno el evento evidentemente y bueno nos mostraron gran un primer avance de nuevo pues que si eres el mismo tráiler pero tenía algunas escenas nuevas que quizás es el que van a soltar muy pronto y bueno otro metraje especial en el cual vemos a los personajes de andy y su mamá en una escena que ahorita también la describimos no y bueno este ya también comentamos al respecto de esta versión de choque con el ojo rojo que es cuando ataca que se le cambia este color y que es este póster que también vimos en el vídeo anterior que es como un promocional que se puso en un elevador eso también ya lo comentamos en un previo vídeo si no lo han checado chiquen el vídeo anterior para que no se pierda nada la información al respecto de esta película por eso se paren dos vídeos porque había mucha información de lo del otro ya que hay más información entonces pues vamos a darle pues iniciamos con la info de la wonder con del panel en concreto y dice así dice el panel de la wonder con inició con el presentador del panel que era clark collins quien es de entertainment weekly muy conocida la publicación convocando pues al grupo de elenco y al equipo compuesto por los productores set graham smith que es este güey que es el tercero del lado izquierdo para la derecha es el tercero que tiene cara así como de baboso ese es graham smith después david catsburn que es el que está al lado de él el güey de barbilla que se parece como jocín timberlake luego el director las clave ver que es este güero que está luego luego la del primero a la derecha del lado izquierdo en el segundo del lado izquierdo el güero ese que está pegado al micrófono eso es el director laars kersberg y bueno el escritor tyler burton smith que es este el que está hasta el lado derecho el primero el de la boinita es ese güey y bueno las estrellas en este caso el elenco a abrir plaza la única chica guapa del panel evidentemente que está muy guapa para ser la mamá de andy no pero bueno y bueno gaby betman que es el señorito andy no bastante grandecito digo yo para ser andy pero bueno y bueno después una breve introducción que es donde mostraron el tráiler y confirmaron las y mostraron algunas imágenes nuevas de chucky y confirmaron el anuncio que provocó un montón de gritos del público que manu hagel es quien iba a dar la voz a chucky que eso ya lo mencionamos empezó los vídeos ya lo dijimos este pero no está de más bueno este es tyler burton smith es el escritor que ahorita vamos a comentar respecto de lo que él dijo del guión que según él está bastante chingón y vamos a ver ahorita respecto de eso acá está lars kletberg que es el director de la película quien de hecho es su segunda película si de hecho no va a tener una sola película o sea hizo este polaroid la cual ni siquiera se ha estrenado en ningún lado y es de su segunda película y o set graham smith que es el uno de los productores y bueno otro productor más no bueno respecto de maham ya lo checamos hay dos vídeos antes de éste quieren checarlos chequen los para que estén al día de la información al respecto de cómo suena chucky ya lo mencionamos y no escuchamos en pasados vídeos chequen los vídeos anteriores pero bueno continuando con lo que se mostró dice una cosa que se aclaró desde el principio del panel es que la franquicia está en muy buenas manos se describe haber recibido la primera llamada de orion orion es metro golden mayor es la misma compañía sobre el proyecto y dijo ellos es decir la compañía estaban pensando en volver a imaginar es decir rey en un reinicio de child's play nuestra primera pregunta fue por qué motivo los productores sintieron que si iban a hacer esto tendría que hacerse correctamente tyler comparte esos sentimientos y agrega inicialmente me aterrorizaba tengo mucho peso para asumir una historia tan delicada como child's play sentí mucha calma al darme cuenta de que orion venía con esta idea por las razones corre a decir dinero por razones correctas el guión de tyler terminó siendo tan bien recibido que aceleró la producción con un periodo de sólo seis meses desde la primera reunión de la película hasta el primer día de producción fue muy emocionante set llama al guión súper inteligente y emocional con lars sintiéndose de la misma manera diciendo no sabía qué esperar así que lo leí y me quedé asombrado no había leído nada así desde hace muchos años se podría agurmontar que el estudio presuró al proyecto pero por lo que parecía todos estaban emocionados de que chucky volviera a la pantalla grande a ha simón esto evidentemente es por dinero sabemos que metro golden mayor encontró un hueco en la venta de sus derechos que se los vendió a universal alegando de que ellos tienen pues la propiedad intelectual de la primera película que es la que ellos produjeron metro golden mayor lanzó la primera película de chucky después de vendió los derechos directamente a universal pero gracias a un hueco en los en el contrato de venta le argumenta que el material o la creación original que hizo metro golden mayor sigue siendo de su propiedad y pueden hacer una versión solamente para cines y universal solamente puede hacerlas en formato casero esa es la diferencia fue una bronca legal y es el gran problema y por eso hicieron esta versión aquí alegan de que el guión muy rápido hicieron en sólo seis meses rapidísimo aceleraron muchísimo el proyecto nunca había visto una película que se grabara en sólo seis meses desde que se anunció el proyecto esos rapidísimo esperemos normalmente esos proyectos suelen suelen quedar terribles aunque aquí pareciera que pues suena bien vamos a ver no y bueno en este caso después comentó la señorita abri plaza quien es la que hace a la mamá a karen barclay en esta película es totalmente diferente a lo que vimos en en la película original que era persona huera así guapísima pirotísima muy ochentera y ahora es una pues una mamá bastante joven debo admitir y ya menciona de eso después en la entrevista no y dice había plaza mencionó los cambios de la historia diciendo hay muchos cambios me sorprendió mucho el guión me gusta esta versión de choc y donde la tecnología se convierte en el villano se ha alejado se ha dejado claro en los anuncios son los tales después que la tecnología juega un papel muy importante en la película reinventando choc y como un juguete inteligente y robótico en lugar de un trozo de plástico que posee el alma de un asesino en serie a serios están burlando mi película original maldición parecía una oportunidad para hablar sobre algunas cosas que están sucediendo en 2019 como que sucede cuando tú alexa decide matarte dice set bromeando sobre cómo nuestros hogares están llenos de tecnología inteligente pero agregando una nota seria en referencia a este nuevo choque que parece algo a lo que estamos a sólo cinco años de que pasa en el mundo real es espeluznante pensar que esto sucederá que pasará cuando algo salga mal pregunta refiriéndose a dejar a los niños solos con estos juguetes algo me dice que la respuesta tiene que ver con la sangre y montones de ésta evidentemente en referencia a choc y y bueno el futuro que va para allá están tratando de jugar con ese concepto de que en el futuro va a haber unos androides que serán como los amigos de tus hijos ese tipo de cosas que falta mucho tiempo para que pase eso realmente dicen que cinco años pero creo que es un poco exagerado aunque bueno ya tenemos a esta madre alexa y los pinches teléfonos que escuchan lo que estás diciendo y de repente te manda recomendaciones que tú ni en cuenta verdad pero bueno así suele pasar y bueno ya menciona que hay muchos cambios que ya lo sabíamos al respecto del guión que la tecnología es lo principal también ya lo sabíamos y bueno dice que aquí confirma que no hay un que no es un muñeco de plástico que está poseído con el alma de un asesino en serie quedando totalmente por lo menos en este punto descartado de ese elemento en la trama al parecer no existirá charlie rey entonces por qué chingado se llama choc y pues no lo sabemos no pero bueno después de esto comentó el señorito gabriel betman que en este caso es andy y dijo sus comentarios al respecto de esta película su unos comentarios este de su participación en este proyecto y dijo lo siguiente como pueden ver esta versión de charles pay está tomando las cosas en una dirección muy diferente tanto en historia como temáticamente por un lado andy está mucho más solo esta vez una versión mucho mayor de andy de hecho de 13 años para ser exactos no está tan vigilado como el original porque en el original un niñito no y debe enfrentar las cosas sin la ayuda de su madre a diferencia de la película original donde el personaje de catherine hicks es nuestra heroína gabriel menciona que esta iteración de andy es introvertida e insegura y dice que en muchos sentidos chucky es el primer amigo de andy teniendo su personaje un fuerte vínculo emocional con chucky y que chucky es casi como el hijo de andy acanijo que es algo con lo que debe lidiar más adelante en la película como la relación de un hijo que sólo un padre podría amar sí porque es un asesino no tal vez insinúa que esta charles play se centra en gran medida en los niños como los personajes principales de velando que no sólo está andy sino un grupo de niños este elemento divertido de otros niños que viven en el mismo edificio entonces un grupo de niños al estilo de gunies contra un súper chucky robótico yo acepto así pusieron y si para los que tenían la duda que de hecho ya era el colmo no porque hay un montón de imágenes de ese grupo de losers y todo de que esto es realmente es como una copia de lo que se hizo en it aquí te ponen que gunies porque evidentemente pues pues que stranger things que también se basa con el concepto de gunies pues también fue el concepto que imitó también it el remake y ahora estos también están imitando dicho mismo concepto quien le copió a quien pues no sabemos porque es un concepto de poner niños como estrellas siempre ha existido desde la primera película de it de los 90s ya existía eso entonces eso no es novedad pero bueno si alguien lo tenía más planteado desde la trama original es it pero bueno ahora ellos lo están copiando confirman que andy no es el único personaje están este otro grupo de niños que viven en el mismo edificio cosa que ya sabíamos y bueno es chistoso que también se confirman otros de los filtrajes que por ejemplo andy es el único amigo de andy es chucky y este es como lo cuida mucho y son súper súper juntos pero cuando andy se comienza a ser amigos de los demás es cuando vienen los problemas y este chucky quiere empezar a matar a los demás eso ya se había comentado en filtrajes y aquí queda totalmente confirmado por el elenco lo cual está bastante bien aquí algo me brinca un poco aquí que la relación de chucky es como un hijo como que andy es más como el papá de chucky eso me parece un poco como no me gusta no me suena nada bien pero bueno al parecer andy se da cuenta de que chucky es como un asesino y no lo delata ni trata de decir nada hasta cierto punto entonces eso me parece interesante puede ser como que sienta culpa al respecto entonces esto puede ser manejado de una manera pues bastante interesante creo yo pero bueno continuando con más información está segmento de las de los comentarios de la wonder com fueron respecto con la actriz audrey plaza y bueno con gabriel bettman y comentan la escena o el metraje que se mostró durante el panel que es una escena con ambos personajes y dice así en cuanto al personaje de obry plaza ya la han citado diciendo que esta vez la madre de andy pasa gran parte de la película viéndolo como responsable de lo que está pasando resultando que en el avance que se enseñó durante el panel mostró a karen es decir a obry y andy en un restaurante donde andy está tratando de decirle que alguien que conoce está en peligro él vio a chucky siguiendo a esta persona e incluso tiene una grabación de eso pero karen parece cansada distante e incluso desconfía de su propio hijo si negándose a creerle esta karen no es la madre protectora de la original sino que parece estar agotada por andy a obry bromea la actriz diciendo solo soy una madre que está haciendo lo mejor que puede y desafortunadamente le da a su hijo un muñeco que está tratando de matar a todos dejando de lado a muñeco asesino es un papel que a obry le parece muy personal ya que menciona que su madre también era joven cuando la tuvo a ella y que puede relacionarse con la dinámica de que comparte con andy en el guión esto abre posibilidades para una trama muy diferente ya que andy tendrá que valerse por sí mismo todo el tiempo en lugar de que karen lo respalde si esto es prácticamente lo que ya se había dicho en los filtrajes esto totalmente que estamos mencionando aquí es todo el filtraje que ya había dicho yo hace pasados vídeos de personas que habían visto la película y esto es prácticamente confirmación de todo eso que si en la trama el personaje de karen duda de andy incluso lo culpa de los asesinatos andy intenta advertirla de que van a matar a su amiga la que es esta señora este afroamericana y tiene hasta un vídeo se lo muestra de choque moviéndose y ella no le cree incluso de con desconfía del hijo que es una karen totalmente distinta a la original donde quería proteger a su hijo entonces en este caso andy está solo nadie lo está ayudando no tiene la confianza de la mamá entonces el andy se tiene que ingeniárselas como poder detener a este muñeco asesino que en sí prácticamente suena parecido a como se hizo en donde creen en it donde los adultos no le creen a los niños y los niños son los que tienen que salir adelante acabar con el pinche payaso asesino es exactamente lo mismo o sea los adultos no confían en los niños y los niños tienen que valerse por sí mismos donde lo hemos visto antes ay dios pues en it lamentablemente es igual y bueno este a respecto de esto pues sí ya se había notado en el tráiler que karen sí está como un poco cansada pero me pareció interesante el concepto de que la actriz también se sienta como empatía o sienta esa sensación de de que le recuerda a su infancia porque ella también fue una una hija de una mamá joven que eso es lo que me brincaba a mí un poco que yo veía ella muy joven para ser la mamá de andy no pero bueno suele si pasa en la vida real también pero bueno al respecto de los siguientes ya de choque la violencia que va a pasar cómo va a estar la película cómo es el personaje todo tipo de detalles es lo que siguiente toca respecto que mencionaron en el panel y decía así así es esta escena que tenemos la duda de cómo se desarrolla la escena de la de la tienda que va a pasar y al parecer va a ser como un baño de sangre y se fijan este güey que está aquí en en medio uno de barba está volteando hacia arriba como con miedo pues al parecer en esta escena choque y empieza a usar todos los artilugios los drones y todo y empieza a atacar a gente cortándola y todo tipo de cosas si dice así algo único que en esta versión son las capacidades con las que cuenta choque ya sabemos por pistas del sitio web que choque tendrá algunos atributos divertidos como poder manipular otras voces pero se lanza una bomba es decir el productor cuando describe el hecho de que la compañía en la película que hace a choque es decir cashland corporation es una empresa conglomerada responsable de hacer todo tipo de tecnología y como sugiere se toda esa tecnología está interconectada esto puede explicar la escena de la que hemos visto destellos en el trailer no con una multitud de personas que aparecen estar atrapadas en una tienda que es la que les dije antes no donde ahora tengo que preguntarme de alguna manera choque accede a una tienda llena de rumbas que no sé qué chingados en rumbas y drones poniendo todos estos en modo de matar si nosotros como fanáticos sólo podemos esperar esa carnicería de tipo maximum overdrive en nuestra película de child's play se también deja caer la palabra mágica en referencia a dicha carnicería diciendo que la película tiene sus momentos sangrientos si dicen momentos gore dice en la descripción en inglés y si al parecer toda la gente que está ahí todos los que están en esta parte son atacados por los aparatos que suelta choque y los empieza a cortar y sangre por todos lados dicen que es la escena más sangrienta de la película por lo que ellos dicen y que está bastante violenta vamos a ver si es cierto pero dicen ellos mencionan que sí que es una versión como maximum overdrive si no recuerdan maximum overdrive esa película de stephen king donde las máquinas se vuelven locas y hay unos camiones con una con la cara del del duende verde y que atacan a toda la gente y no la dejan en paz dicen que más o menos es algo parecido todos los sistemas electrónicos empiezan a atacar a la gente gracias a choque entonces eso me parece pues también interesante debo admitirlo no y bueno este al respecto todavía no se acaba que la info nos tocó más al respecto de choque qué va a pasar cómo va a ser el mono qué efectos tiene cómo lo lograron cómo lo hicieron todo este tipo de dudas que existían de esta película la resolvieron también directamente en el panel diciendo lo siguiente lo más emocionante de escuchar fue la respuesta a una pregunta que ha estado en nuestras mentes desde el anuncio inicial de este remake de child's play cuánto cgi se usará con choque la respuesta muy poco según el director no la idea de hacer una versión completa de cgi de choque nunca se pensó ajá aclarando quería hacer la mayor animación posible con muñecos animatrónicos no queríamos que esto fuera captura en cgi no no estamos soñando en este momento él dijo esto él realmente dijo eso no david menciona que tenía nueve o diez muñecos listos para la película para la película en los remolques agrega el director no fue una tarea agotadora pero valió la pena gabriel es decir el actor andy bromea diciendo que era genial tener algo físico para poder trabajar para poder actuar no excepto en ese momento en el que el muñeco comenzó a frotarse en la pierna no queda claro en la traducción si el muñeco se le frotó en la pierna al actor o el muñeco sólo se estaba frotando la pierna como si estuvieran manoseando no queda claro en la traducción no queda claro pero dicen otra buena razón por la que nunca debemos darles a nuestros hijos robots para jugar pues sí porque el mono los puede querer cochar sí puede ser que el mono los quiera atacar pinche choc y me salió más mañoso que el original choc y robot quiere abusar de andy chingosísimo dios es chistoso que lo haya mencionado en él en el panel dice cuando no me gustó cuando choc y me me quiso cochar así como el chiste no de choc y me habla más y está como ese chingosísimo pero bueno es chistoso que mencionar al actor es la diferencia pero bueno que choc y se le frotó en las piernas perfecto y bueno aquí está el actor el actor y son choc y ya déjame en paz puede ser eso no lo sé pero bueno que dicen que son muñecos eso me gusta mucho que no todo ese gi eso me gusta mucho también está padre aunque no están descartando que se usa ese gi y por cierto y se usa muy poco eso será como así muy poco supongo que si va a tener ese gi evidentemente pero ven quizás no masivamente también eso también recordemos que seguir muy caro entonces quizás si tenga ese gi en los momentos más importantes y en otros quizás como el de la manita está pues no es necesario que tenga ese gi no pero cuando aparezca de frente probablemente tenga que ser ese gi y recordemos que incluso en it de remake más reciente tiene un montón de ese gi y no era necesario pero tiene un chingo ese gi probablemente hagan lo mismo en este caso que para los ataques o para las imágenes de frente de de decir de penny wise no de choc y requieran el cgi probablemente si lo hagan no pero bueno muchachos aquí termina este vídeo y hasta info de la wonder con con eso cerraron con esta información al respecto de las dudas de la calidad visual del personaje si tenían muchos cgi si eran robots cómo iban a hacerlo respondieron muchas dudas confirmaron las escenas violentas nos confirmaron que no tiene muchos cgi que usaron robots está padre nos confirmaron la escena la duda de la relación de el de la mamá de andy con él que en este caso ellas los adultos no confían en los niños y que es igualito a it mucha información que vale mucho la pena estuvo bastante interesante toda esta info que nos da un poco más para entender cómo va la película y también los elementos que ya se habían filtrado pues quedan ahora confirmados porque estábamos en la duda de ese de si esa información era cierta pero bueno ahora ya la mayoría de eso queda confirmado por lo cual no haber gran variación con el la película final que vamos a ver así que esos filtrajes son totalmente ciertos entonces está bastante interesante pero bueno muchachos aquí termina este vídeo pero me gustaría saber qué opinan al respecto de tanta esta información de hecho está bastante chido contrario de que muchos pueden pensar de que la película ahí va a estar bien chafa que no sé qué tanto a mí realmente me empieza a llamar cada vez más la atención desde que se anunció también a maravill subió mucho más el hype y ahora con esas entrevistas y con esos comentarios de la escena donde van a atacar a toda la gente que va a haber un montón de baño de sangre eso suena bastante genial entonces vamos a ver qué tal resulta andan rumores de que pueden asegurar la película para latinoamérica voy a investigar al respecto y hacer un futuro vídeo hablando de eso les voy a preguntar directamente a la compañía latin pictures tengo el contacto con ellos esto se les va a preguntar a ver qué me dicen porque yo espero que no para en gel boy lo están haciendo gel boy es raider are en eeuu y para latinoamérica están censurando la entonces eso no me gusta y quizás pudiera pasar lo mismo porque vienen de la no vienen de la misma compañía pero son distribuidos por latin pictures si pasa eso con la otra puede pasar también en esta entonces esperemos que no sea así igual les estaré comentando en un próximo vídeo y mientras en este comenten más respecto que opinan de toda esta información hay mucho que comentar díganme si tienen hype cómo les emociona el muñeco si les gusta etc díganlo aquí en respectivos pues comentarios y sabemos si no están suscritos pues suscríbanse activa la campanita para que te lleguen todos esos de los contenidos que se van subiendo al canal sino el pinche mono si no están suscritos el pinche mono ese deforme de chucky que está ahí dios mal pintado se les va a aparecer debajo de la cama no no es cierto activa la campanita para que lleguen todos esos de los contenidos que se van subiendo vídeos todos los días a distintas horas en la madrugada 3 de la tarde 8 o 9 de la noche como subo muchos vídeos aunque tengan la campanita activada puede pasar de que youtube no te avise por lo cual les recomiendo que se metan a estas distintas horas para que chequen los nuevos vídeos y así no se pierdan de nada suele pasar que youtube no te avisa les recomiendo que se metan y así no se perderán de nada suele pasar mucho con los vídeos de chucky así que métase constantemente canal para que no se los pierdan y bueno muchas gracias por darle y muchas gracias por compartir este vídeo si tú lo viste y fue atacado gracias por dar tu chingón símbolo aquí por compartirlo donde quieras compartirlo en tu facebook en tu twitter en tus grupos de whatsapp en con tus amigos con tus primos con tus vecinos con tus compañeros de la escuela con tu abuelita con tu papá con tu novio con tu novia con quien quieras y si es que hacer esto pues llega hacia más personas y así crece más rápido esta comunidad de creekside muchas gracias próximas promociones chequen siempre el facebook de creekside estoy grabando constantemente algunos códigos de consolas con dinámicas sencillas de compartir algún videíto también se publican noticias se publican trailers y también se regalan pasas para premios que de esta película probablemente también regale pasas para verla una semana antes así que agárrense si ustedes son fanáticos de cine son fanáticos de chucky de otras películas más voy a estar regalando pases para muchas otras películas este actualmente estoy regalando de cementerio maldito después viene la maldición de la llorona gotzilla 2 detective pikachu hellboy y otras más así que agárrense que vienen muchas películas que valen la pena y las puedes ver totalmente gratis no y bueno ya no más por último falta agradecerle a los que están apoyando en patrón mira que chingón le agarra a su mamá la jeta al andy no chingosísima este gracias por los que están apoyando si tú quieres apoyar están los links en la descripción de este vídeo puedes apoyar en patrón de un dólar hasta cinco dólares en paypal de la cantidad que tú desees esto saben que ayuda mucho a que siga adelante con contenidos promociones y con todo ese tipo de cosas constantes saben que eso ayuda mucho si tú no tienes presupuesto para apoyar pero quieres hacerlo de alguna manera no te preocupes está la manera que no te cuesta absolutamente nada e igual es un gran apoyo para el canal y para cualquier creador de contenido que es viendo los comerciales que salen durante el vídeo sí sé que la gente se queja de los comerciales pero realmente debe entender que gracias a estos comerciales subsisten los youtubers y existen los contenidos del canal porque ahí sale todo el presupuesto el bar o la lana la feria el apoyo pues para poder seguir adelante yo sé que la gente se queja pero gracias a estos comerciales es como subsisten los concedores de contenido y subsisten los canales no normas aplicado para mí aplica para cualquier creador de contenido si tú quieres apoyarlo y que siguen así existen los mismos vídeos te gustan sus vídeos si quieres que siga haciéndolos pues lo mejor es viendo sus comerciales mucha gente no te lo dirá pero realmente así es así que pues muchas gracias por hacer esto y bueno muchachos aquí termina este vídeo pero me gustaría saber su opinión al respecto de esta información es mucha información demasiado que asimilar y que comentar así que díganlo y bueno nos vemos hasta la próxima entrega el